Sí, exactamente, venimos trabajando con el juez, con el doctor Guadaña, para que se pueda hacer el remate ya definitivo de toda la mercadería que quedaba en los locales y que ya están armados los lotes para poder hacerlo con el martillero que ha sido asignado para esta tarea. Y bueno, nos toma ahora la feria estas dos semanas, parate, digamos, de la parte judicial, pero reinicia el 24 la actividad en la justicia, por lo tanto entendemos que para el 31, posiblemente de julio, para el lunes 31, tal vez podamos empezar con los remates de todo lo que es la mercadería, de juguetería, de la parte mochila, que tiene mucho que ver con la fecha que se avecina, que es el Día del Niño. Entonces, bueno, vamos a estar reuniéndonos en los próximos días con los trabajadores, y después con el martillero y el juez, para ver si podemos acelerar las fechas. Vuelvo a repetir, hay más de 1.500 lotes para subastar, más allá de los autos, o sea, la parte de rodados que también existe, y esto, bueno, entendemos que en el mes de agosto tiene que terminar la subasta, pero lo ideal sería que todo aquello que tiene que tener relación por su característica de artículo con el Día del Niño, puede ser subastado los primeros días de agosto. Bueno, si llegara a quedar algún artículo más por fuera, digamos, de lo que es del interés del Día del Niño, ¿se podría llegar a otra subasta, pedir otra subasta más, también por ahí en algunas fechas especiales, hacia el Día del Padre, Día de la Madre? Sí, o sea, la subasta se va a terminar, nosotros decimos primero que se subaste lo que tiene relación con el Día del Niño, pero después, en los días siguientes, va a seguir la subasta. ¿Por qué? Porque también necesitan terminar con los síndicos el tema de la quiebra, entonces tienen plazos, por lo tanto, la mercadería, que son muchos, muchos rubros, bazar, librería, mercería, bueno, muebles y útiles, todo eso va a tener, yo cálculo, que le va a llevar parte del mes de agosto para terminar con todo eso, pero no se puede ir a más de agosto. ¡Gracias!